¿Qué onda mi gente linda, hermosa, preciosa? ¿Cómo están? Mi teléfono del Tianguis y yo ya estamos aquí listos, preparados para iniciar a contarles todas las noticias Toda la información candente y picante que está sucediendo en las últimas horas en nuestro mundo favorito, las redes sociales Voy a esperar a ver qué me dice el teléfono para yo empezar a contarles absolutamente todo lo que está sucediendo Gracias por acompañarme y de verdad por ser parte de esta familia que amo a millones A ponernos cómodos, estiren sus pies, pongan pausa todo lo que están haciendo Y sean bienvenidos a este nuevo video Gracias por estar una vez más acá conmigo soportando mis locuras, mis estupideces Si quieren seguir soportándolas y aún no se han suscrito al canal, tienen que ir a hacerlo de inmediato Vayan a cliquear el botón de suscribirse aquí abajito Activen la campanita también para que siempre les lleguen notificaciones cuando estoy subiendo videos Y sean pero los primeros en entrar a comentar y a enterarse obviamente de todo lo que está sucediendo Y es que sucediendo están muchísimas cosas que obviamente les voy a empezar a contar a continuación Empezando por Fede Viquebani, este youtuber uruguayo radicado acá en Ciudad de México Una locura todo lo que ha creado y todo lo que ha alcanzado en tan poquito tiempo Desde que inició la pandemia prácticamente Pero bueno el punto es que nos informó por medio de Instagram que se convierte en la portada de la revista Tu de este mes Por ahí estuvo compartiendo un post obviamente agradeciendo a todas las personas Y los youtubers que también pues pertenecen a sus círculos sociales estuvieron felicitándolo Como lo es Brian Escabeche También por ahí estuvo Sofía Castro, Héctor Trejo, Eddie Escabeche De hecho Nicole García también estuvo comentando Y hasta el famosísimo y recordado Gilbert Quien formó parte de Dos Hogas Team en su momento De hecho quiero que vayan a comentar si ustedes vieron algún momento O si fueron parte de la familia de Dos Hogas Y vayan a comentarlo aquí abajito Que loco y que rápido pasa el tiempo Y pues bueno nos vamos hasta Colombia con Pau Tips Quien de hecho hace algunos días se encontraba acá en tierras mexicanas Más específicamente en Cancún con sus compañeros del colegio Celebrando 10 años de haberse graduado De hecho por ahí nos adelantó Pau Que probablemente se va a venir un vlog en su canal de toda esta aventura Pero bueno el punto no es ese Lo que les quiero contar es que está enfrentando una situación un poco extraña Y es que según nos cuenta Pau Tips por medio de sus historias Intentó ingresar a su cuenta de TikTok Y pues le aparece que está bloqueada permanentemente de la noche a la mañana Dice que ella como que nunca recibió un correo o una advertencia Simplemente entró a su cuenta y que ya no aparecía que estaba bloqueada Bueno muy triste porque llevo años subiendo contenido a TikTok Y no puedo creer que me han cerrado la cuenta De hecho hace tan solo algunos minutos también Pau compartió unas historias Como pidiendo ayuda para que los chicos vayan como a reportar la cuenta Y para que así TikTok pueda responder Pues dice que hasta este momento no ha recibido ninguna respuesta Yo de verdad no me quiero imaginar lo desesperante que puede ser esa situación Así que bueno si pueden ayudarla Todos juntos aportando un granito de arena con Pau Tips Por otro lado se están encendiendo un poquito las redes sociales Y pues bueno para ponerlos en contexto Recuerden que desde hace algunas semanas Juanpa Zurita se había envuelto una pequeña polémica Luego de sacar a la luz su empresa Que vendía agua embotellada, agua de manantial Pues bueno muchas personas pues lo criticaron Por esta decisión, por esta empresa, por este emprendimiento Entre esas personas que lo criticaron públicamente estuvo Dallas Que realizó de hecho un video titulado Juanpa Zurita está mintiendo a todos Video que alcanzó la cantidad de más de un millón de visualizaciones Por lo que bueno fue bastante visto Llegó a muchas personas y obviamente tuvo muchísima controversia Y muchos comentarios que estaban de acuerdo con lo que Dallas mencionaba en este video Que básicamente es como desmintiendo muchas de las cosas que Juanpa Zurita informó Por medio de sus redes sociales El punto es que según Dallas contó por medio de Twitter Juanpa Zurita intentó tumbarle este video de la plataforma Fue por medio de Twitter que Dallas comentó Oye Juanpa Zurita, Juanpa Muy bien lo de intentarme tirar el video fraudulentamente por derecho de autor Pero solo coloqué algunos clips contextuales para hacerte la review Lo peor es que YouTube no te ha dado la razón Pero eres tan ardido que intentas tirarlo Penita Daz En serio que literal tengo 0% en contra de este hombre Pero él sabe que yo nunca coloco los videos enteros E intentó colocar una denuncia como si yo hubiera resubido su video entero Jaja Y lo peor es que YouTube no le dio la razón Vete a venderle el agua a otro que le cuele Y luego Dallas terminó comentando Mañana os subo las pruebas al canal de la denuncia fraudulenta Que intentó meterme para que os riáis Así que bueno Dallas básicamente comentan estos tweets Que Juanpa Zurita intentó tumbar el video Realizando una denuncia por medio de YouTube Como de que había resubido el video y que por esta razón YouTube le dio la razón a Dallas Y por eso el video no pudo ser eliminado Así que bueno Dallas nos comentó Que muy pronto va a subir un video mostrando las pruebas de esta denuncia Y todo lo que sucedió Hasta este momento Juanpa Zurita no ha dicho nada al respecto De hecho no dijo nada desde cuando salieron todas las críticas Y las personas salieron como a criticarlo fuertemente en redes sociales De hecho tampoco como ha subido historias como tal El último posteo en su Instagram fue felicitando a su mamá Obviamente en el día de las madres Y pues bueno no se ha dicho nada más de este tema Yo quiero que ustedes vayan a comentar aquí abajito Porque realmente ha sido un tema bastante polémico El del agua de Juanpa Zurita Pues bueno que ahora Dallas coloca estos tweets Y pues bueno se empieza a incendiar Este mundo de las redes sociales Por otro lado se aplaude muchísimo Una nueva actualización que Instagram ya está presentando En varios países Y es que esta nueva actualización que como les dije Está apenas vigente en algunos países Permite a los usuarios poner sus pronombres en su perfil de Instagram La compañía anunció que permite a las personas agregar hasta 4 pronombres a su perfil Que luego pueden elegir mostrar públicamente o solo a sus seguidores Y pues bueno así es como se ve básicamente esta actualización Que probablemente dentro de algunos días ya va a estar disponible en todo el mundo Oigan pues bueno cambiando un poquito de tema Las pantojitas estuvieron alertando un poquito Luego de que Juan de Dios Pantoja colocara unos tweets Que bueno habla de cosas que ya vamos a ver obviamente a continuación Y es que hablo de un tema bastante delicado como el de retirarse Y es que Juan de Dios Pantoja por medio de su perfil de Twitter Comentó lo siguiente Familia neta sigo aquí porque los amo No por el dinero Tengo muchos negocios que diario me dan muchos frutos Sinceramente si sigo aquí es porque me gusta y los amo Pero si quiero me retiro feliz y contento Hace tiempo que rento muchas de mis cosas y me va super bien Como ama mi fandom Gracias por aguantarme Obviamente todas las fans estaban como de Juan no hables de retirarte Ya obviamente las había hecho sufrir muchísimo Luego de que decidió quitar y retirarse como de su canal de YouTube Y que desde ese momento no volvió a subir ningún solo contenido a su perfil O a su canal de YouTube Y pues bueno ahora llega y habla de este tema Como de que si él quisiera se puede retirar Obviamente sus pantojitas estaban como de que no lo digas eso No lo menciones Pero bueno de hecho Juan también estuvo comentando lo siguiente La mayor parte de la gente que opina solo le toca imaginarse como es internamente todo Los que están aquí saben que no tengo necesidad Sigo haciendo lo que me gusta y lo seguiré haciendo hasta que yo quiera Y bueno muy contundente Juan de Dios Pantoja Con estos mensajes que obviamente puso a escribir y a comentar a todas sus seguidoras Ustedes si vieron estos tweets vayan a comentar aquí abajito Que opinan de lo que comentó Y es que bueno les comentaba que Juan de Dios Pantoja si decidió como salirse de su canal de YouTube Pero una de las personas quien siguió su legado Y empezó hace poquito a crear contenido Fue su hermano César Pantoja Quien con tan solo dos videos ya superó la cantidad de un millón de suscriptores en su canal Y nada más vean la cantidad de vistas que tienen sus únicos dos videos Uno con 4.9 millones de visualizaciones Y la broma que le realizaron a Juan de Dios ya acumula más de 8.3 millones de vistas Que locura Y pues bueno vamos a pasar ahora al tema al mundo de los tiktokers Y es que bueno hemos visto a Kuno en tierras estadounidenses Específicamente en New York Quien se encuentra conociendo esas tierras por primera vez Y pues bueno Kuno hace algunos días realizó un live En donde le preguntaron que opinaba de I am fair Y pues bueno muchas personas se sorprendieron por lo que Kuno respondió Pues dijo lo siguiente que se lo dejo aquí a continuación Te cae bien I am fair Ay es que se me hace muy bonita O sea hay un tiktok que subió hace poquito La de llora nene llora llora Que no lo puedo dejar de ver No lo puedo dejar de ver O sea se ve bellísima 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 Como que al final cuando empieza como a bailar Y luego la hace O sea yo trato de morder mi labio Si y no me veo como ella Pues bueno que opinan ustedes de lo que comentó Kuno Obviamente esto hizo que muchas personas comentaran Personas estaban comentando como que Kuno lo estaba diciendo en un tono super sarcástico Y otras personas estaban sorprendidas Pues Kuno hace algún tiempo atrás pues había hablado de que Fer no la había saludado Y que eso no le había parecido Y había sido como una mini polémica No sé si ustedes lo recuerdan bien Pero bueno había muchos comentarios de personas sorprendidas Por lo que Kuno mencionó sobre I am fair Que al final está super bien Y pues da a entender que no existe ningún problema entre ellos Y pues bueno nos vamos hasta los espectáculos Y es que hace tan solo algunas horas se confirmó Que Ellen DeGeneres Show llega a su fin Luego de casi 19 años al aire Y justamente 19 temporadas Ellen DeGeneres confirmó a un medio estadounidense que sí Este programa llega a su fin después de 19 temporadas al aire Con miles de celebridades invitadas Pues bueno recordemos que hace tan solo algún tiempo Ellen DeGeneres se vio pues envuelta en una polémica Por el trato a sus trabajadores Y bueno fueron muchos temas que salieron a la luz Y pues bueno ahorita se decide su cierre Así que pues bueno amigos Esa es toda la información Todo lo que está aconteciendo Mi teléfono del Tianguis y yo Nos despedimos Gracias a ustedes por realmente acompañarme Y estar hasta este momento del video Sigan super atentos Y nos vemos muy prontito En un próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.